Ah, esto es espectacular. Es un auto con carrocería. Un vehículo que tiene terrible dirección, para donde lo vuelques, él responde. Lo que te rinde, el combustible también. ¿Quieres que te diga la verdad? Te voy a decir, fui a mirar el otro, que está allí al lado también. Pero no me convenció. Fui a mirar este, sí, me convenció totalmente. Todavía le digo a la pista ahí donde estaban los camiones, este es el que da la propaganda. No, ese no es propaganda, eso es verdad. Y es un vehículo que es liviano, chico, rápido, que andas por poner para todos lados, los metidos en cualquier lado. Yo manejo mejor este vehículo que cualquier auto. Me siento más confiado. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma, se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que, cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece. Dese la oportunidad. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307 Vuelve el fútbol. Vuelve la pasión. Vuelve todo eso que nos gusta. Tenemos que cuidarlo. Alentá a tu equipo. Alentá a tu camiseta. No sos menos hinchas. Sos responsables. Sabemos que estás con nosotros. Alentá a tu casa. Vuelve el fútbol uruguayo. Alentá desde tu casa. Para dar el salto a una SUV, subí a una Yetour modelo X70. Un vehículo de 7 plazas con un diseño a otra altura. Con el máximo confort. Tecnología de punta y la más alta seguridad para tu familia. Vení a conocerlo en nuestros concesionarios o ingresá en yetour.com.ur. Yetour. Una marca a otra altura. Con el respaldo de Sebel. Termómetros infrarrojos digitales de uso clínico. Lente especialmente diseñado para uso intensivo y eficaz. Rango de temperatura corporal de 32 a 42 grados centígrados. Incluye manual en español, estuche de protección, batería 9 volt alcalina y ensayo de laboratorio. Importa y distribuye SanMax. www.sanmaxled.com Señores, vuelve el fútbol este próximo fin de semana. A partir de mañana, en horas nada más podríamos decir. Volvieron a trabajar también algunas salas de teatro. Y también volvió a la actividad, en el marco de lo que es esta nueva normalidad, el Auditorio Nacional del Sobre. El Auditorio Nacional del Sobre. Hacia el personal del Sobre, desde su directorio hasta los sutileros, pasando por los músicos, por todo el personal que han trabajado con un compromiso y unas ganas fantásticas. Cuando la tarde llora, somos perdidas, somos perdidas. Se cumplen todas las funciones de distanciamiento. La sala está ocupada en una proporción muy pequeña. Hay a la entrada medidas de control de temperatura, de alcohol en gel. En principio estamos cumpliendo con todas las condiciones. No es una función muy larga, que esa es otra cuestión importante. Estamos cumpliendo con todas las recomendaciones de los expertos para garantizar la seguridad sanitaria. Repasamos ahora tres informaciones destacadas de este viernes. La directora general de Coordinación de Salud, Karina Rando, informó que la situación sanitaria en Bella Unión está controlada y aseguró que se reforzaron los equipos en esa zona del país. Un brote de COVID-19 se originó en una escuela pública donde se infectaron cuatro niños y 100 personas fueron puestas en cuarentena. Un adolescente de 15 años fue internado en dependencias de Liniza por abusar sexualmente de su hermana de cinco en el departamento de Cerro Largo. El caso fue denunciado ante la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género de la ciudad de Río Branco. El Poder Ejecutivo anunció que exceptuará del ahorro presupuestal a instituciones vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación. La medida comprende, entre otros, al Instituto Paster, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas y el Instituto Clemente Estable. Vamos a conocer los números favorecidos en la quimera nocturna. Primer premio 548, del segundo al décimo 870, 827, 129, 206, 649, 635, 676, 214 y 612. Del undécimo al vigésimo, 401, 365, 266, 932, 774, 531, 286, 499, 271 y 179. Veamos qué pasará con el pronóstico en este fin de semana. Hoy de noche estará fresco, se registrarán algunas precipitaciones. La temperatura máxima será de 13 grados. Mañana sábado estará fresco y nublado. Las temperaturas extremas previstas oscilarán entre 14 grados de mínima y 18 grados de máxima. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará templado, a fresco, el cielo nublado con probables precipitaciones. En la zona norte estará templado, a fresco, el cielo claro con períodos de nublado. En la zona este estará fresco, el cielo nublado, se registrarán algunas precipitaciones. Finalmente en la zona sur estará fresco, el cielo nublado con algunas precipitaciones. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se viene cantando 2020 a nuestra pantalla. Buen fin de semana para todos, que pasen muy bien. Fue una presentación de Chetur, una SUV a otra altura, con el respaldo de Sebel.